Normalmente mientras dormimos despertamos entre 5 y 6 veces por noches, pero la mayoría de ocasiones no nos damos cuenta o nos olvidamos. Un ser humano promedio duerme un tercio de su vida, lo que significa que si llegas a los 90 años, habrás dormido aproximadamente 30 años. Cada persona tiene entre 4 y 6 sueños distintos cada noche, la mayoría de estos se olvidan rápidamente. El 50% de los sueños se olvidan a los 5 minutos de habernos despertado y el 90% tras 10 minutos. Existen personas con somnifobia, el miedo a dormir o mejor expresado, el miedo a que les suceda algo mientras duermen. Las personas que sufren de este trastorno comienzan a mostrar un franco deterioro de su salud mental, emocional y física debido a las noches de vigilia. El descubrimiento accidental del microondas en la década de 1940 fue realizado por el Dr. Percy Spencer mientras trabajaba con un magnetron. Descubrió que las microondas podrían generar calor al notar que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Esto lo llevó a desarrollar el primer microondas cuyo prototipo fue probado en un restaurante de Boston en el año 1947. Aunque inicialmente eran grandes y costosos, en 1967 fue lanzado el primer microondas doméstico y accesible para todo público, lo que marcó el inicio de su uso generalizado en los hogares. Ya para 1976, el 70% de los hogares estadounidenses tenían un microondas gracias al Dr. Percy Spencer, un autodidacta en electricidad y radio que fue crucial en el desarrollo de tecnologías de radar durante la Segunda Guerra Mundial.